¡Aire! ¡Mándame tu persona! ¡Con correo! ¡Mándame tu persona! ¡Qué grande deseo! ¡Ave! ¡Aire! ¡Que llamo! ¡Muévelo! 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 ¡Abrate con un paréntesis de burro! ¡Abrate! ¡De chorizo! ¡De chorizo! ¡Y eso que no me digas! ¡Muévelo! ¡Muévelo! Yo te dije que te pongo un chariquito de chor! ¡Aquí me pesas! ¡Aquí me pesas! ¡A los palitos que me dices! ¡Los palitos que me dices! ¡De la cabeza! ¡Nos hacemos comida, vamos a estar algo ya! ¡Aquí me pongo! ¡Aquí me pongo! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!